Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Let's Play y otro juego de la NES. Como verán, hoy voy a jugar a este clásico llamado el Mighty Bomb Jack, que es la secuela del Bomb Jack que salió para las arcades, pero esta vez un juego desarrollado por Tecmo, en 1987, que Tecmo es la compañía que años después sacaría en la NES la trilogía de Ninja Gaiden, por ejemplo, por si no lo sabían, que hoy en día se la conoce como Koitecmo, eso sí. Así que bueno, como no sabía qué jugar, bueno, estuve después de descansar unos días, tomaron un pequeño descanso, bueno, ahora regresé con los gameplays, bueno, con este juego, más que nada. Así que bueno, bueno, no perdamos más tiempo, vamos a comenzar con el juego. Bueno, este juego tiene historia, eso sí, a diferencia del juego de arcades, es un juego de plataformas, Mighty Bomb Jack es un juego de plataformas donde tenemos que ir avanzando dentro de una pirámide donde vamos controlando a Jack, que es el protagonista este, que tiene que rescatar a la familia real de Pamera, que fue secuestrada por un rey llamado Belzebuth, según investiga, aunque en este juego, eso sí, tiene algunas curiosidades que ya voy a contar, más o menos con el paso del juego, eso sí. Bueno, como verán, es un juego de plataformas donde el objetivo es que tenemos que ir de un punto A a un punto B, o sea, tenemos que llegar hasta la meta, mientras vamos esquivando obstáculos sobre la pirámide y agarrando bombas, power-ups, entre otras cosas, eso sí. Bueno, y tenemos los siguientes botones en este juego, tenemos con el A saltamos y con el B, como acaban de ver, usamos un power-up, que nos sirve para... bueno, ya les iré explicando para qué sirve, eso sí. Bueno, acá entramos siempre al final de cada nivel, tenemos una fase de bonus, que tenemos que agarrar todas las bombas, como en el juego de las maquinitas, y esquivar a los enemigos, eso sí. Mientras vamos agarrando todas las bombas, que la cual nos sirve para abrir la puerta, y una vez que abrimos la puerta, pasamos de nivel. Muy simple lo que hay que hacer. Aunque en este juego, eso sí, esta partida que estoy haciendo no la voy a completar al 100%. ¿Por qué? Porque bueno, por si no lo sabía, les cuento. Este juego, dependiendo de lo que hagas, tiene varios finales. O sea... O sea que podemos terminar el juego con el final que sea, por ejemplo, dependiendo de los secretos que encontremos, eso sí. Que la cual no voy a conseguir todos los secretos, porque va a ser... Porque no sé cómo se hace, más o menos. Bueno, si agarramos esa estatua, como acaban de ver, podemos... Entrar a esta habitación. Que no sirve para... Agarrar objetos, pero como verán, siempre me salen enemigos. La cual tengo que esquivar. ¡Uy! Casi me mataba ese bicho. Pero bueno, me salvé. Pero igual voy a usar Save Stays, porque... Como es un juego difícil de esos, tiene una dificultad. ¡Ah, ya! Esperá. Uso Save Stays, porque... Cierto, en este juego tengo que usar... Tengo que usar los Power Ups, porque cuando agarro 10, por ejemplo... Como acaban de ver... Me olvidé de agarrar y por eso usé Save Stays. Pero les decía, sí. Que esos Power Ups que usas con el botón B... Sirven para que Jack se ponga de otro color. Y así, si usás 3 veces el poder, podés convertir a los enemigos en monedas. Para que no te molesten. Eso es algo que está bastante... Que... Nos ayuda bastante, por si no se llena de enemigos. Y también nos sirve más que nada para... Abrir cofres que no podemos abrir... Sí, cofres que no podemos abrir con un salto normal. Al saltar encima... En su forma, en la forma normal. Eso sí. Bueno, como acaban de ver este bonus, acabo de agarrar... Cuando agarrás todas las bombas, te dan puntos extra. Si agarrás todas, te dan 50.000 puntos. Bueno, igual en este juego... Para conseguir vidas, la única forma es agarrar las fichas que tienen la letra E. Eso sí. Que significa, creo que extra. Viene de la palabra extra. Que nos dan una vida. Al igual que en el juego de las maquinitas. Que cuando agarrabas... La E te daban una vida. Te aparecía cada cierta cantidad de puntos y te daban una vida. Así que bueno. Bueno, y como acaban de ver, tengo que... De vez en cuando tengo que ir usando el power up de... Transformar a los enemigos... En cosas. Por así decirlo. Uy, me salteó una bomba. Qué lástima. Bueno, igual... Que si agarrás todas las bombas que están encendidas... Sacás un perfecto. Pero como acaban de ver... No me salió. No lo hice bien. Así que bueno. Igual no pasa nada. Si no completas un nivel al 100%. Bueno, ahí acabo de pasar ya al tercer nivel. El juego no es tan largo. Si no te lo pasás en una hora. Te lo podés llegar a pasar. Pero yo lo que voy a hacer en esta partida... Voy a explorar todos los niveles. Eso sí. No me voy a saltar ni uno. Aunque más adelante igual... Voy a... Voy a volver a jugar a este juego para... Para poder sacar el verdadero final. Eso sí. Ya que eso es lo bueno que tiene este juego. Es que... Es que es muy rejugable. La verdad. Tiene rejugabilidad. O sea que podés volver a jugarlo todas las veces que quieras. Para sacar distintos finales. Porque para sacar el verdadero final de este juego... Tenés que rescatar a toda la familia real. Que están escondidas en habitaciones secretas. Pero yo voy a rescatar a algunos personajes. Eso sí. Yo no voy a rescatar a todos porque... Que es... Imposible para mí al menos. Ah, ganó una vida. Bien. Si agarran las... Las fichas esas con la letra E te dan una vida. Así que aprovechen siempre. Me vine por aquí arriba. En este nivel hay dos caminos. Yo me fui por el camino de arriba más que nada para ganar la vida. Aunque bueno, no me va a hacer falta porque estoy usando Save State. Más que nada. No pasa nada. Así que... No sé para qué las agarro. Estos símbolos que tienen... Estos que acabo de errar nos llenan una barra, una M. Que ahí va ahí arriba, en la parte superior derecha. Ven una M. Una cosa que me olvidé decirles es que... Si agarramos más de nueve nos mandan a la sala de la tortura. Que por eso en el segundo nivel agarré de más. Y no quise mostrarla porque... Porque lo que hacen en esa sala de la tortura... Lo que pasa es que te mandan a una habitación donde tenés que dar... Una cierta cantidad de saltos para salir. Y mientras vas esquivando enemigos... Te estás atrapado en una habitación y tenés que... Sobrevivir. Hasta que se te acaben los saltos. Eso sí. Por eso en Museo de Save State para no perder tiempo. Porque me había olvidado. Eso es algo que hay que estar pendiente. Cuando uno juega. Bueno, ahí agarré. Llega al final, el bonus. Bueno. Si agarramos la B en estos bonus podemos sacar... Como les digo... Uy. Cuidado. Ay, 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 ay. Uy, casi. Bueno, agarré. Bueno, y si agarrás muchas bombas encendidas... Pero si no las agarrás muy seguidas... Si agarrás 3 o 4 te dan menos puntos. Ahí como me acaban de ver me dieron... 10.000. Así que no me dan... Ningún premio. En este juego al igual que en el juego de las maquinitas... Como acaban de ver te matan al primer golpe. Así que... Hay que tener en cuenta eso. Y si agarramos la M... Esas... Una vida. Así que hay que tener cuidado. Prestar mucha atención al tiempo. Y agarrar de vez en cuando. Esas botellas con la letra M. Que creo que viene de la palabra más... More. Ahí ya. Que aparecen momias. Pero bueno, ahí está. Ahí llegué. El otro lado. A ver voy a explorar. A ver que hay por aquí. No, nada. Voy a usar el power up este. Y de paso voy sacando algunos premios... De los cofres que no puedo... Abrir. ¡Eh! ¡No! Tengo que hacerlo de nuevo. ¡No! ¡Ah! Me olvidé de usar save state. No, ahora... Esperen. Voy a hacer un corte y cuando suba... Vuelvo. Así que esperen. Bien, volví. Ahora sí. A ver, voy a usar save state. Sí o sí porque me olvidé. A veces me pasan estas cosas cuando uso save state. No sé de dónde salió ese enemigo. Y perdí. Solo por culpa de un enemigo. Que apareció de la nada. No sé qué pasó ahí. No lo entiendo. Pero bueno. De dónde salió de la nada y me mató. Pero bueno. Bueno, voy a usar save state de ahora en adelante. No quiero la P. Si agarro la P puedo convertir a los enemigos en monedas. Me viene bastante bien para eliminarlos. Fichas. Fichas. O creo que son fichas. Si mal no me equivoco, creo que son fichas. Así que bueno. Voy a aprovechar. Uy. Enemigos veloces me ponen. Así que tengo que tener cuidado. Uy. Si toco el fuego me matan. Así que. Tengo que tener cuidado. Que los enemigos salen de la nada. Son. Todos los enemigos que salen son momias. Momias que se transforman en distintas cosas. En bolas de fuego. En pájaros. En bichos. En bichos. En. Que más. Se transforman en. Calaveras. De todo. De todo un poco. Son bastante molestos los enemigos. Bueno. También en ovnis. Como acaban de ver. Que en mi opinión los ovnis son. Muy jodidos. Porque te persiguen rápido. Son los enemigos más rápidos del juego. Y hay que. Andar esquivándolos. Bueno. Los pájaros también son jodidos. Porque siempre. Porque dependiendo. Cuanto más avances en el juego. Se van volviendo más jodidos los enemigos. Y ese es el problema. Así que hay que andar esquivándolos. Cada tanto. Porque si no. Te. Te agarvan. Y si apretamos muchas veces. Recuerden. El botón de saltar. Podemos así. Caer despacio. Aunque si uso el botón de turbo. Puedo. Bajar. Flotar. Despacio. Eso sí. Nivel. El 7. Estoy creo. O 8. No sé. No me vi. No me fijé. Este juego también lo conocí. Porque. Más que nada. Mighty Bom Jack. Es un juego que yo conocí. Gracias al. Que lo tenía en el. Family. También. Un cartucho multijuego. Lo tenía. Si por las dudas. Ya me imaginaba que. Había. Si. Que había de esas cosas que me. Si. Me mandaban a la sala de la tortura. Si no. Así que cuando tenga 9. Siempre tengo que usar. Unse power up para que ya. Pueda. Como era. Si. Para que pueda. Si. Transformar a los enemigos en. En fichas. En monedas. Uy. No sé. Como. Como zafé ahí. No sé. Como no me tocaron ahí. Pero. Pero bueno. Pasé. Nivel 7. Bien. Muy bien. Nivel 8. Según tengo entendido. Este juego tiene. Según investigué. 16 niveles. Tiene. Son un total. Es corto. Así que voy a. Voy a ver. Me olvidé. Me olvidé. No. Que estaba en eso. Es que como hace mucho. Que no juego este nivel. Porque yo siempre voy por un atajo. Por eso. Prefiero. No. Pero. Me quiero. Ahí está. Para que no me. No tener problemas. Ahí está. Esos cofres, por si se preguntaran ¿Cómo se agarran? Bueno, hay que Saltar sobre el lugar adecuado Y ahí los puedes eliminar Pero no lo voy a hacer Porque Prefiero Seguir subiendo Bueno No pienso ir a la Que me manden a la sala de la tortura Porque si no Estoy jodido Uy Eh, una vida No me lo esperaba Los bonos no me acordaba que me daban vidas También No me acordaba, en serio Bueno, ahora pasamos al nivel 9 Estamos afuera De la pirámide, las nubes Hay que subir en este nivel No tenemos cofres Así que sí o sí Hay que Saltar de nube en nube Estos niveles me gustan Así que por lo menos Te cambien el nivel Además de estar Dentro de una pirámide Me parece bien que hayan Cambiado En este juego Ay, cuando das cierta cantidad De bombas Podés sacar una P De los cofres Cuando te suena ese sonido Significa que ya podés sacar una P Eso sí ¡Epa! Ay, Omni molesto Uy, está lleno de enemigos No, mejor me voy Me voy, me voy Ahí está Ya ve Está lleno de momias Estos niveles recuerdan mucho Al juego de las arcades Así que como ves Tiene la misma jugabilidad Por eso Tiene sentido Va a ser nivel 9 Bien Ahora el 10 No me queda mucho Ya iré por la mitad Más o menos Más de la mitad Del juego Así que bueno Voy a ver Cómo sigo Voy a usar por las dudas Uy, ¿qué tenemos aquí? Ah, tiempo Bien No me acordaba Que había tiempo Ey, ya está Fue cortito este nivel Muy corto No me acordaba Como hace mucho Que no juego este juego No lo practiqué mucho Bueno, lo practiqué La última vez que lo jugué Fue en la Switch En el Switch Online Está disponible este juego Lo puedo jugar ahí En el Switch Online Eh Como tengo la suscripción pagada Bueno Lo jugué la última vez ahí Lo pasé con la opción Del bobinado Más que nada Ahora no se vayan Por esa puerta Porque Si nos vamos por la puerta Nos mandan a Niveles atrás Así que No vayan por ahí Nos mandan Creo que al nivel Si mal no me equivoco Creo que te mandan No me acuerdo Upa Uy, se me llenó de enemigos Voy a dar algo Una llave Ah, para abrir eso Ok, a ver a dónde me mandan Me fui a alguna especie de bonus Ah, bueno Ah, bueno A una habitación secreta Nada más Llena de premios Mirá que bien Bueno Sigamos Igual ya estaba Igual ya estaba por el final Del nivel Ya Así que Creo que ya llegué No, sigue Sigue Así que Tendré que seguir un poquito más No agarro todas las bombas Porque No son obligatorias Las bombas Así que No es obligatoria Agarrar las bombas Así que Si las quieren agarrar Bien, háganlo Si quieren Pero es complicado Porque como te ponen Un montón de enemigos En el camino Ese es el problema Ahí al bonus Como están viendo Los niveles son De bonus Estos son los mismos Del juego de arcade Solo que adentro De una pirámide Con la diferencia Del juego original De arcade Que eran con distintos fondos Todos Con casi los mismos fondos Pero cambiando el color Nada más Es impresionante Este juego La verdad Al ser una especie De secuela Del Del juego De arcade Es impresionante La verdad Lo que hicieron Con este juego Bueno, acá Hay lo que quiero hacer Si mal no me equivoco En este nivel Ah, sí Hay un cofre Aquí Lo que quiero hacer Quiero agarrar esto Esta llave Porque Si me voy por aquí Accedo a una especie De A una habitación secreta Que la cual me sirve Para rescatar A uno de los A una A uno de los personajes De la familia real Que tiene que rescatar Si nos vamos Por este Camino Por así decirlo Es un laberinto La cual tenemos Que andar Uy Esquivando enemigos Más o menos Yo me acuerdo Del camino Por donde hay que ir El camino El camino te ponen bombas Pero tengo que hacer Todo rápido Porque está lleno De enemigos Eso sí Y además Tengo tiempo Así que Tengo que apurarme Un poco Era por aquí Si mal no me equivoco Por acá Upa Está lleno de enemigos Ah Ay Tengo que hacer Todo de nuevo No Lo que tengo que hacer Tengo que hacer Eliminar Todos estos cofres No Complicado No Otra vez Otra vez Esperá Quiero ver Que me dan Aquí Ah Una puerta Una llave Me dan O algo de eso No sé No estoy seguro Creo que me sirve Para abrir Una puerta Que me Lleva Ase uno de los Reyes O algo de eso No sé Necesitaba Uno de esos Sí o sí No me quedaba Otra Si mal no me equivoco Tengo que ir Por aquí A ver Esperá Pausa Bien Sigamos A ver A ver ¿Dónde estaba La pirámide? Creo que ya estoy llegando Al ¿Dónde está? A donde tengo que ir Opa Está en el piso Me ponen ¿Cuánto faltará? Ya Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que salvarlo Y ahí vienen Las calaveras Bien A ver Tiempo Bien Y ahora Rescaté A uno de los Que tenía que rescatar En este laberinto Y ahora me puedo ir Opa Esperá Quería agarrar eso Bueno Y ahora Que ya rescaté Al personaje Que tenía que rescatar De la familia real Bueno Descataré a dos Mínimo Sacaré uno De los finales Que tiene el juego Bueno Y ahora hay que salir Esta es la salida Vamos por aquí Mmm Cuántos cofres No, no, no Me voy Me voy Me voy Me voy Será por aquí Seguro Ya no debe Quedar mucho Creo que subiendo Un poquito más Ya está Salgo Ah, ya está Listo Salí del laberinto Justito Ahora sí Podemos continuar Por donde estaba Porque me queda Poco tiempo Bueno Agarré un poquito más Pero bueno Ahí está Sigamos Mira P Vení acá Vení acá La B Pero no No la voy A agarrar Porque me venían Enemigos encima Pero bueno Siguiente nivel Tiempo Ahí Me mataron Ahí Hace rato Veo la puerta ¿Dónde me mandaran? Ah, mira Otro nivel Las nubes Afuera del Upa Acabo de sacar algo Ah No Bueno Lo dejo Es que por ahí Había un secreto Creo Y por eso Quería ver Si encontraba algún secreto Pero no Nada de eso Ahí va Sube Ahí si dejamos apretado Hacia arriba Podemos subir más alto Que es algo que hay que Esa técnica De subir hacia arriba Hay que hacerla Sí o sí Hay que Sabérsela Porque Porque si no No nos podemos pasar el juego Sobre todo Más en Los niveles Donde hay que subir mucho O los que son Laberintos De esos De ese laberinto Que acabo de pasar Hace rato Por ejemplo Upa Mirá Que sorpresa Uy Que tenemos aquí Ah Una vida Bien Mirá No sabía que había una vida Ahí La primera vez Que la agarro Que suerte Que tuve Con la vida Huyá Uy ahí viene Ahí viene Ah Jajaja Bien Acá ve Y al lado Es la puerta La abrí Bien Nivel 13 Ya pasé Muy bien Voy bastante bien Son Me quedan unos niveles más Así que Voy a aprovechar Tendría que ir juntando Esas Esos cuadrados Que tiene la imagen De Jack Eso sí Bueno acá no se caigan Sobre esos Esas calaveras Porque si nos caemos Perdemos Así que Cuidado Ay no Ay encima Desde el principio Me olvidé De El save state No Vamos otra vez Ay ¿Cómo me puedo olvidar De esto? Lo dejo Más tiempo Hay bolsas con dinero Que me dan puntos Nada más Bueno y ya paso Al bonus Vamos Uy Esquive La pegué La quiero La quiero Si me salgo De los enemigos Ahí está Nivel 14 Superado En 6 vidas Bueno Perdona Cuantas veces Pero no cuentan Con los save states Porque Con los save states Tengo que empezar Lo hago eso Los uso más que nada Porque no quiero empezar Desde el principio Esos cofres No los quiero abrir Porque no me hacen falta Ok Ay me persiguen Cuidado Ole Ey ya Otro Vamos Mira Esto sigue No se termina Digo Quiero decir Mucho O sea Fue cortito Otro nivel Cortito Otra vida Agarré Completo otro nivel Bien Bien Este nivel Si mal no me equivoco Creo que es el último No no es el último No 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 Ah ya me acuerdo Son 17 niveles Tiene este juego Upa Casi me mataba Ay 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 Esa bola de fuego Casi me mataba Subo Tengo que tener Sí o sí Aquí Ah bueno No me quedaba otra Acima Acima salen un montón De momias Que se transforman En enemigos Ese cofre Lo dejo Quiero ver Que hay Hay una puerta Pero no sé Cómo Cómo hago Para Agarrarla A ver Ah sí Así Así Bien 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 Ah pero no puedo Puedo agarrarla No No la dejo Ole Salen calaveras Bichos Pájaros Una locura esto Uy Cuidado Uy Llegué Este es el último bonus Si mal no me equivoco Epa Mirá Un enemigo salió Atravesó el piso Como si nada Como si fuera un fantasma Eso habrá sido Un Un glitch Un bug del juego Vieron Yo lo vi No sé si lo vieron Para este Sí Este es el último nivel 17 Bueno acá lo que hay que hacer Hay que Para desbloquear la La salida Si mal no me equivoco Tengo que Eliminar unos bloques Porque como verán Estoy sin salida No me mataron Así que para Tengo que eliminar Aquí Ahí está Desbloquear una Puerta Donde ahí me mandan Ahí está Esta habitación Secreta Y luego Esperá ¿Qué había que hacer aquí? Un momento Ahí está Eso Tenía que eliminar Un cofre más Tenía que encontrar Un cofre más Quise decir Me había olvidado Bueno ahora sí Ahí está el rey Tengo que rescatarlo Su prisión Ahí Uh Uy Voy por aquí Y ahora la reina Era por este lado O por el otro Sí Por aquí Vamos Y Ya está Ya saqué Uno de los finales del juego La pirámide se destruye Bueno la mitad de la pirámide Saqué El final normal Eso sí que es el final Este Que rescatas al rey Y a la reina Pero faltan Más cosas Que dependiendo a quienes rescatemos Se Irá cambiando el final Pero saqué el final normal Aquí Bueno acá dice Dice Jack fue honorable Por siempre Y es El héroe Que Rescató al rey Y a la reina Ahí dice Pero si Nos vamos Por otros lugares Podemos rescatar A otros Sirvientes del castillo O sea Digo Del reino Y a Creo que a la princesa También podemos rescatar Si Si Encontramos Otros secretos Así que Más adelante Tengo planeado Volver a jugar Para este juego Si para sacar El verdadero final Porque este juego Tiene varios finales Tiene el final normal El final Si Creo que el final malo Y el final verdadero El final El mejor final Pero bueno Voy a ver Tengo que ver varios videos Porque es complicado Sacar el final verdadero El mejor final Pero bueno Saqué el final normal Por lo menos Así que bueno Gente Nada más que decir Esto fue El Mighty Bomb Jack Para la consola NES Espero que Bueno Igual les haya gustado Y nos veremos En otro juego Que suba Más adelante Volver a jugar Este juego Como dije Para completarlo Al 100% Así que bueno Nos vemos Si les gustó Denle me gusta Comenten Que les pareció Este juego Si lo jugaron Si lo conocen Del Family Bueno Nada más que decir Nos veremos En el próximo juego Que suba Gente Pásenla muy bien Y cuídense mucho Nos vemos Chau Y suscríbanse Al canal Si todavía No lo hicieron Nos vemos Gente Chau Y Game Over Adiós Tienes 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 Gracias.